Salam aleikum, buenas tardes. En primer lugar, el agradecimiento y la enhorabuena a los organizadores de esta 39 de conferencia. Desde la coalición Compromís, un saludo solidario de nuestro diputado Jordi Sebastián, nuestro representante en el Congreso y miembro del Intergrupo Joan Valdoví, nuestro grupo parlamentario en Lescos Valencianes y nuestros representantes en instituciones y foros sociales. Nuestro mensaje de reconocimiento a la RAS, al Frente Polisario, a todas las mujeres y hombres en los territorios ocupados, en los campamentos de refugiados y en cualquier lugar que día a día, con su activismo, nos dan un ejemplo de lucha y de dignidad. Un reconocimiento muy especial a las mujeres saharauis. Muchas gracias, señora Amineto Gerdad. Con humildad, pero también con contundencia, entendemos que la defensa por un Sahara libre es la defensa por la democracia y los derechos humanos. Acabar con la violencia continua hacia los derechos del pueblo saharaui tiene que estar presente en las agendas políticas. Tenemos un compromiso con el pueblo saharaui y en vuestro camino, que es el nuestro, continuaremos estando. Por eso, reivindicamos y exigimos la libertad de los presos políticos, denunciamos con contundencia la desaparición y los asesinatos en el Sahara ocupado, exigimos la determinación del pueblo saharaui y con todos vosotros y vosotras continuaremos en la lucha. Muchas gracias.